Hoy hemos tomado una decisión histórica para el mundo del fútbol. Y no es otra que la FIFA va a abrir un debate sobre el uso de la tecnología, un debate que no se va a detener. Es una decisión crucial que estamos hablando ahora mismo, porque vamos a empezar las pruebas de incorporar el vídeo inmediatamente, aunque estos cambios no se introducirán hasta la temporada 2017-2018. Pero sí, vamos a empezar las pruebas de inmediato, afinando los protocolos e implementando esto en algunos partidos, como ver si la bola ha entrado o no. Medidas de este tipo que intentaremos sincronizar y a más tardar en un año intentaremos probarlas en competiciones reales.